La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y sin cambios tres minutos del Senado que forman parte del sistema penal acusatorio que entrará en vigor el 18 de junio en el país. En privado, los diputados avalaron la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que divide por edades las sanciones para los menores que infringan las leyes penales. Los grupos son de 12 a 14 años, de 14 a 16 y de 16 a hasta antes de los 18 años. La sanción se aplicará de acuerdo a la edad y a la gravedad del delito. Por ejemplo, en homicidio, sí, en caso de adolescentes de los 14 a los 16 y de los 16 a los 18, sí se puede dar una pena privativa de la libertad, en el caso de los de 12 años no, pero en caso de robo a domicilio, por ejemplo, no se puede dar una pena privativa de la libertad, sino que se privilegien otro tipo de penas, particularmente, por supuesto, de aquellos robos que no hayan sido con exceso de uso de violentes. Se hace hincapié en respetar el interés superior y los derechos de niñas, niños y adolescentes y se da prioridad a la reinserción social. Se establece que el juez de control determinará el tipo de sanción a la que se hará acreedor un menor. Puede ir desde la amonestación, libertad asistida, estancia domiciliaria o internamiento o semi-internamiento en tiempo libre. Esta ley es una ley garantista para los adolescentes. No hay incremento de sanciones, por el contrario, es una ley que protege a la niñez en todas sus formas, incluso da la posibilidad en algunos casos de sustituir la medida de prisión por otro tipo de medidas, llámese trabajo en favor de la comunidad, llámese internamiento en su domicilio, bajo el cuidado de sus padres o tutores. La Comisión de Justicia también aprobó la minuta que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que amplía el catálogo de delitos graves en los que se incluye, entre otros, el narcomenudeo, que da facultad de atracción a autoridades federales. Asimismo, se avaló la minuta que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal. Los tres dictámenes se suman al del desafuero de la diputada del PAN de Sinaloa, Lucero Sánchez, para ser discutidos y votados en el periodo extraordinario que inicia el 13 de junio próximo. Maxi Peláez, Azteca Noticias. Vida Garz. Maxi Peláez, Azteca Noticias.